¿Por qué América decidió liberarse del yugo español? El contrabando y la amenaza napoleónica Una de las principales amenazas para la América del siglo XVIII fue el contrabando. Las primeras rebeliones se debieron a la parcimonia con la que se hacía frente al contrabando. Toda acción solo quedaba en papel, pues el sistema estaba corrupto. Los criollos solicitaban protección al industrial y productor nacional. Así, en América se fue gestando un gran malestar entre los criollos. La apertura económica a las concesiones dadas a diversas potencias europeas fue otro factor determinante que generó el derrumbe del monopolio español. Un claro ejemplo fue la caza de ballenas cedida al imperio británico gracias a un convenio de 1790, pues la esperma y grasa de esos animales eran utilizadas para iluminar los hogares europeos. El contrabando dañaba seriamente a las economías locales, antiguamente protegidas por la decadente armada del Mar del Sur, que ya no impedía el ingreso de potencias extranjeras al Pacífico. Así, aprovechaban para realizar cuantiosos contrabandos en lugares despoblados de un amplio y desprotegido litoral bajo el manto de la ballena. Esta actividad llegó a cobrar visos de escándalo y demandó la protesta de patriotas como Hipólito Unanue, quien en 1814, siendo director del Colegio San Fernando, hoy Facultad de Medicina de San Marcos, reclamó al virrey Abascal que solicite al rey de España el atajo a los abusos de los pescadores ingleses. Tan solo el comercio legal de ballenas en aguas peruanas le reportaba al imperio británico más de 9 millones de pesos fuertes al año. Ese monto era más del doble de la producción de minas de oro y plata del virreinato. Para 1819, la corona española aceptó la demanda, aunque su reacción fue muy tardía. Mientras tanto, en España, más de 20.000 soldados de las tropas napoleónicas entraban a la península en noviembre de 1807, iniciándose el periodo llamado España napoleónica, que culminaría con su propia guerra de independencia española en 1814. El primer imperio francés gobernado por el emperador Napoleón Bonaparte se encaminaba así hacia su máximo apogeo. Al otro lado del charco, mientras las tropas napoleónicas transitaban a sus anchas por España, los criollos en los capitales de los virreinatos y capitanías de la América Española pensaban con preocupación en su futuro político. Brindaron su apoyo en primera instancia a la causa patriótica de la España libre. En efecto, España logró su independencia en 1814 y Felipe VII fue repuesto en el trono. No obstante, luego de la sorpresa que generó su tiránico, vengativo y traicionero mandato absolutista, y al haber experimentado la conveniencia de comerciar libremente y sin rendir tributos a la monarquía, los grandes capitales americanos decidieron por su escisión. Tras seis años de guerra, el país y la hacienda estaban devastados y la monarquía española no logró restablecer la situación. La dirección de la geopolítica mundial había cambiado de rumbo y lentamente se fue estructurando un nuevo panorama para las colonias, el mismo que desembocó en la independencia americana.